no sabía cómo ponerle este canal así que le puse de un solo hola qué tal amigos de youtube mi nombre es saúl montes y como siempre tengo un vídeo súper interesante para compartir con ustedes desde la trinchera desde la realidad del salvador y este día no va a ser la excepción tenemos como ya los estamos acostumbrando tanto ustedes y nosotros tenemos el noticiero de la semana donde resumimos y comentamos parte de lo que pasa en nuestro país durante lo más importante y lo más reciente de esta semana así que vamos a empezar con las noticias a partir de ese momento no quiero empezar antes sin invitarles a que ustedes se puedan suscribir a este canal y activar el botoncito de las notificaciones es la campanita que van a ver a continuación ahí tienen que ponerle clic y activar las notificaciones en sus diferentes plataformas para que podamos estar informados les invito también a que puedan comentar en la parte de aquí abajo lo que ustedes opinan sobre los temas y los tópicos que vamos a estar tocando este día comentados al estilo desde un solo mi nombre es saúl montes e iniciamos con el vídeo de este día vamos a nuestros titulares diputados aprueban 30 millones reos producirán en cárceles su propia comida nayib anuncia la crítica fase 2 y en nuestra sección los diputados más locos vea quién es el loco de este día diputados aprueban 30 millones de dólares iniciamos con las noticias de este día y vamos al primer punto bueno los diputados de la asamblea legislativa la flamante la especial la super la ultra la mega asamblea legislativa aprobó por primera vez algo en favor del pueblo señores diputados pochica ya era ahora señores diputados es que como se han tardado se han tardado en reaccionar a favor del pueblo pero bueno ya aprobaron mis estimados amigos dispersos por todo el mundo mundial ya los diputados salvadoreños de la asamblea legislativa ya aprobaron los 30 millones que solicitó el presidente de la república del salvador el señor nayib bukele después de horas largas de investigaciones arduas como las que tenían que hacer los señores diputados de profundidad pues entonces ellos dijeron saben que si no votamos a favor pues nos vamos a echar al pueblo salvadoreño encima y eso fue precisamente la gente ya estaba pendiente así como 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 digamos como un animal verdad y carroñero la gente ya estaba pendiente para ver si ellos no aprobaban estos 30 millones de dólares y es que comentando sobre esta realidad que pasó en nuestro país durante esta semana los señores diputados precisamente dijeron de que tenían que analizar el tema para ver si podían o no podían ayudar a la gente pues entonces a razón de esto el señor presidente de la república quien voy a dejar acá el tuit nayib bukele dijo o les dijo a ellos que si no aprobaban estos 30 millones de dólares significaba que estaban en contra de el pueblo salvadoreño porque estos 30 millones de dólares iban dedicados a la policía nacional civil y a la fuerza armada para alimentación comida y la reestructura de la policía nacional civil así que si no lo aprobaban pues entonces estaban en contra del pueblo salvadoreño imagínense ustedes los puso contra la espada y la pared y no les tocó más que recoger el jabón tuvieron que recoger el jabón los señores diputados porque ni modo o sea les tocó de esa manera y es que la realidad política de nuestro país es sumamente difícil porque en este país aunque duela decirlo no se aprueban muchas cosas muchos proyectos que quieren hacer buena obra precisamente porque hay intereses políticos y como siempre seguimos de lleno y lo ponemos los señores brillantes de arena y los señores brillantes del frente son los que se han acabado el país durante todos estos años ya sé que el mismo de siempre le va a dar dislike a este vídeo porque sacó la la bandera de estos de arena y estos del frente y le molesta pero es la verdad y no se puede ocultar la verdad ni con un dedo o sea no se puede mis estimados bueno vamos a la siguiente noticia reos producirán su propia comida y es que los reos para este país representan una gran carga económica mis estimados aunque ustedes no lo crean buena parte del presupuesto del año digámoslo de esa manera el presupuesto anual es dedicada también en parte a la alimentación de los reos contratando empresas que suplan de alimentación en las cárceles de nuestro país estos reos son parte en cierta parte de carga para el estado porque se les tiene que estar dando alimentación y digamos que no son productivos pues bueno el señor Osiris Luna de los centros penales de nuestro país junto con el señor del MAC del Ministerio de Agricultura y Ganadería se sentaron se dieron las manos y dijeron saben que señores reos van a tener que si quieren comer tienen que producir sus propios alimentos y eso es precisamente lo que han hecho durante esta semana se reunieron ya se estrecharon la mano y va a empezar este plan donde los reos van a tener que sembrar hortalizas van a tener que sembrar frutos digámoslo de esta manera o árboles frutales van a tener que sembrar o producir sus propios alimentos como los huevos etcétera donde van a tener que ir a cuidar gallinas también a cuidar vaquitas porque todo lo que se vayan a comer va a ser producido por ellos mismos que opinan ustedes sobre esto que está pasando en nuestro país nosotros sin duda alguna lo vemos con buenos ojos porque significa que esta parte de carga que se daba hacia el estado va a ser quitada y precisamente van a empezar a ser nuevamente productivos y la nota de este día Nayib Bukele ya anunció el plan de seguridad la fase número 2 todos creíamos porque la fase debemos de ser sinceros la fase número 1 fue de represión la fase número 2 todos estábamos en expectativas de qué era lo que iba a decir el señor presidente de la república estuvimos en conferencia de prensa y él precisamente reveló todo acerca de la fase 2 nada más porque según tenemos entendido son alrededor de 7 fases pues apenas vamos en la fase 2 donde él dijo que la fase 2 era de reestructura de la sociedad como tal enfocada en los sectores donde más digamos problemas de delincuencia habían pero él afirmaba que no se podía salir de la delincuencia si no es a través de planes y proyectos que benefician directamente a estas comunidades qué quiere decir esto bueno nos impresionó ver por ejemplo al señor de CIFCO en esta en esta implementación de la fase número 2 también habían diferentes carteras del estado donde todo se promete que funcione de manera óptima para poder darle beneficio a la sociedad qué significa con eso por ejemplo el señor Nayib Bukele dijo que una de esas grandes noticias para nuestro país es que se iba a abrir un centro de enseñanza casi una universidad pero no un centro de enseñanza donde cuando el CIFCO estuviera desocupado que no estuviera produciendo efectivo pues se iban a poner salones de enseñanza en CIFCO donde a miles de jóvenes se les iba a enseñar un oficio o parte de una profesión imagínense ustedes qué excelente la fase 2 que se viene para nuestro país y el señor presidente de la república pues también decía que era imposible que estas sociedades salieran de la delincuencia si no se les habría ciertos espacios de beneficio donde los jóvenes que estaban en riesgo son los que pretenden salvar con este tipo de planes aparte de eso digo de que anda iba a mejorar también el producto digamos del agua dentro de estas comunidades también el ministerio de obras públicas iba a entrar a más alumbrado mejores calles etcétera todo eso es lo que incluye la fase número 2 que ha dado en noticia exclusiva el presidente de la república Nayib Bukele mis amigos mis hermanos salvadoreños guanacos por todo el mundo qué opinamos acerca de esto que está haciendo Nayib Bukele yo quiero que ustedes opinen ahí abajo porque si nosotros no hacemos cierto punto de presión pues muchas cosas no se van a dar este país por eso es que nosotros mismos nos hemos decidido a estar aquí poniendo la cara aunque yo soy el que pone la cara en de un solo esto es precisamente un grupo de jóvenes que estamos dispuestos a cambiar la realidad de nuestro país y si nos toca hacerlo a través de esta plataforma 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 como decimos en buen salvadoreño pues lo tenemos que hacer porque es algo que nos toca y es responsabilidad de todos nosotros hacer las cosas mejores en nuestro país por eso les decimos siempre a ustedes comenten en la parte de de aquí abajo es importante que lo hagan aparte de eso tienen que suscribirse si estos vídeos les gusta les gusta como damos las noticias y su servidor da las noticias con esa chispa con esa actividad pues también tienen que activarse ustedes ahí desde las pantallas de sus teléfonos celulares miren nos venden de todo el mundo y quiero aprovechar ya estos últimos minutos que tengo del noticiero más cachimbón de la televisión salvadoreña o de la plataforma de redes salvadoreñas pues para informarles que he tenido reportes que nos han visto desde alemania a lugares que ni siquiera hablan español y ahí nos han estado viendo saludos también para la gente en italia los salvadoreños que están en italia que son una comunidad gigante también de salvadoreños en europa españa y otro montón de países más donde nos están reportando aparte de la gran audiencia o teleaudiencia que tenemos en eeuu mire es un montón de gente la que nos ve en eeuu y es increíble porque todos los salvadoreños estamos dispersos en todo el mundo somos salvadoreños pero cachimbones trabajadores mire donde quiera que nosotros vamos vamos pero a partirnos de de verdad que a trabajar como decimos en buen salvadoreño y bueno mis amigos mi nombre es saúl montes arroba saúl montes fm soy director también del periódico noticiasleídas.com que no es un periódico en realidad sino es un lugar donde ustedes pueden escuchar las noticias sin necesidad de leer en la primera plataforma en centroamérica y en latinoamérica que nos dedicamos precisamente a hacer noticias escuchadas o sea leídas para ustedes ustedes ya no tienen que encargarse de estar viendo la pantalla de sus teléfonos celulares es increíble la tecnología nos acerca sin duda alguna bueno y en la nota de este día también nueva sección de los diputados más cachimbones los más locos los que se la llevan bueno y entre esos está este señor un diputado de el fmln dijo y afirmó que cómo van a vivir los los familiares de los pandilleros y ya no van a poder rentar aunque usted no lo crea eso está pasando en el salvador y eso dijo este señor diputado dijo literalmente cómo van a vivir los familiares de los de las personas que están adentro de los centros penales y cómo van a vivir las pandillas si no rentan o sea si no ponen la renta y si no hacen este tipo de situaciones que dañan a la sociedad imagínense ustedes un diputado diciendo eso en nuestro país mire es que qué vergüenza da este este estos señores a veces de la asamblea legislativa pues eso fue literalmente lo que él dijo y yo solo lo estoy replicando un poco más caracterizado pues pero eso fue lo que él comentó qué opinan ustedes hay tres notas de este día los diputados que aprobaron 30 millones de dólares porque les tocó recoger el jabón o sea se cayó el jabón y tuvieron que recogerlo a pura fuerza de ahí los reos que van a producir su propia alimentación y Nayib Bukele anunciando la fase 2 cuál de todas esas les ha gustado más de esta noticia comentenlo en la parte de aquí abajo mi nombre es Saúl Montes nos vemos hasta la próxima esto es el canal de un solo abrazos llenos de muchas pupusas saludos no sabía cómo ponerle este canal así que le puse de un solo